Muy buenas tardes, agradecemos su presencia a este mensaje a medios que ofrece la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, licenciada Ernestina Godoy Ramos, sobre la detención de un posible pedófilo internacional. Le acompaña la maestra Laura Borbolla Moreno, coordinadora general de investigación de delitos de género y atención a víctimas. Hace uso de la palabra la Fiscal General de Justicia. Muchas gracias, muy buenas tardes. Agradezco a todas y a todos su presencia en este importante mensaje a la ciudadanía. Les quiero dar a conocer información relevante de alcance internacional. En seguimiento a una amplia, exhaustiva y profesional investigación, en colaboración con la Organización No Gubernamental Internacional, O.U.R., por sus siglas en inglés, personal de esta Fiscalía General de Justicia, detuvo en flagrancia a Nelson N., de origen holandés, posible líder de una asociación internacional de pedófilos creadas en 1982. Lo anterior fue posible al darle seguimiento a una denuncia hecha por dicha organización que se dedica al combate de la explotación sexual de niñas y niños, la cual refirió que tenía información de que Nelson N. se encontraba en nuestro país, posiblemente con la finalidad de ampliar su red de trata de personas y pornografía infantil. Los trabajos ministeriales llevados a cabo por la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género, particularmente de la Fiscalía del Delito en Materia de Trata de Personas, en conjunto con detectives de la Policía de Investigación, permitieron identificar su modus operandi, así como su ubicación para llevar a cabo su posterior detención. Al tener conocimiento de que dicha persona se encontraba en la Ciudad de México, se llevaron a cabo diversos seguimientos de cámaras del C5 para conocer el domicilio donde se localizaba, así como sus rutinas y el contacto que buscaba tener con otros posibles pedófilos, por lo que con apoyo de dicha organización se realizó una operación encubierta que permitió su detención en flagrancia en inmediaciones del Centro de Transferencia Modal de Chapultepec. Durante su captura se aseguró un arma de fuego, cartuchos útiles, material fotográfico relacionado con pornografía infantil, así como sustancia blanca con las características propias de la cocaína. Tras su aseguramiento, se trabaja en la integración de la carpeta de investigación para presentarlo ante un juez de control. Asimismo, el Ministerio Público solicitó ya la asistencia consular respectiva para salvaguardar sus derechos como extranjero. Una vez realizada su detención, ministerios públicos, peritos y detectives de la Policía de Investigación, con el apoyo de un binomio canino especializado en el rastreo de dispositivos electrónicos, ejecutaron una orden de cateo en un domicilio ubicado en la Alcaldía Gustavo Amadero. En ese lugar encontramos fotografías con pornografía infantil, computadoras portátiles, un teléfono celular, discos duros, diversas tarjetas electrónicas de memoria, así como dos pasaportes de los Países Bajos, indicios que fueron asegurados para ser integrados a la carpeta de investigación y posteriormente ser analizados con la autorización judicial. De acuerdo con diversas investigaciones, la Asociación Internacional de Pedófilos, que posiblemente encabezaba, era la segunda más numerosa luego de que en 2014 fuera considerada ilegal por el Tribunal Supremo de los Países Bajos. También contamos con información que desde abril de 2014 hasta marzo de 2021, Nelson N. posiblemente promovió diversas publicaciones en páginas y redes sociales cuyo contenido incitaba a legalizar el sexo con personas menores de edad, quienes, él señalaba, tenían la capacidad de decidir si era su deseo sostener relaciones con personas adultas. Posiblemente habría generado un blog en internet, actualmente dado de baja, en el que difundía historias sobre pedofilia y en donde habría afirmado su preferencia por los niños desde que esta persona era adolescente. Esta persona fue arrestada en febrero de 2020 en su país, un mes después de que se efectuara un cateo en su domicilio, tras sospechas de posible posesión de pornografía infantil y de que probablemente aún operaba la Asociación de Pedófilos. En esa ocasión, se localizaron más de 10 mil imágenes de pornografía infantil. En junio de 2020, las autoridades holandesas permitieron que llevara su proceso en libertad condicionado a permanecer en esa nación. Volvió a ser detenido y nuevamente fue puesto en libertad. En febrero pasado, Nelson N. fue citado a comparecer ante un tribunal de Países Bajos por formar parte de la referida Asociación de Pedófilos. Sin embargo, huyó de su país y viajó a la Ciudad de México, donde el día de ayer fue detenido por personal de esta fiscalía en una amplia operación de inteligencia. Hoy nuevamente quiero dejar claro el mensaje para quien agreda a una niña, a un niño, a un adolescente. En la Ciudad de México no hay cabida para la impunidad. Quien les lastime o les agreda será buscado, detenido, procesado y sentenciado. Todos los días trabajamos para buscar que la justicia se haga costumbre. Las víctimas tienen en esta fiscalía garantía de atención y acompañamiento. Reitero, téngannos confianza. Estamos preparadas y preparados para investigar y para abrirles la puerta de la justicia. Y recordar, la fiscalía está en alerta por ti. Gracias. Síguenos en nuestras redes sociales institucionales oficiales. Encuéntranos en Facebook como Fiscalía CDMX, en Twitter como arroba Fiscalía CDMX y en YouTube como Fiscalía CDMX.